Con la recepción de muestras provenientes de lugares afectados por la pandemia en la República Bolivariana de Venezuela, inicia el procesamiento de los exámenes de reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real en el Laboratorio de Biología Molecular de Guarenas, en el estado Miranda. Un equipo de 28 profesionales cubanos, perteneciente a la decimotercera brigada del contingente Ernesto Guevara, asume el diagnóstico seguro de la COVID-19. Generalmente los resultados los damos en el marco de las 24 horas y esto facilita mucho. Primero, que los equipos de trabajo de asistencia médica tengan los resultados de las muestras, del estudio de cada uno de sus pacientes. Por supuesto, el que es sospechoso, el primer PCR y de ahí el seguimiento de los casos y por supuesto que los equipos de epidemiología logren trazar los radios de acción de los controles de focos para lograr el cierre de la transmisión en cada una de las localidades. El laboratorio adjunto al Centro Nacional de Genética Médica Doctor José Gregorio Hernández cuenta en una de sus áreas con tecnología china robotizada para la extracción del ARN viral de 184 muestras en solo 80 minutos. Tenemos los termobloques para inactivar las muestras, tenemos además en todos los locales gabinetes de bioseguridad por supuesto para la protección del equipo y del procesamiento de las muestras que no hay entrecruzamiento y tenemos además los termocicladores que nos permiten dar el resultado del estudio de cada una de esas muestras. En todo el proceso resulta vital el apoyo de los informáticos. Ellos son los encargados junto con los analistas de dar la entrada en el proceso a cada una de las muestras y por supuesto reportar al final junto con el estadístico los resultados. El laboratorio de biología molecular de Guarenas se caracteriza por la entrega de su equipo sanitario con el fin de diagnosticar la COVID-19 entre venezolanos y colaboradores cubanos de las diferentes misiones sociales. Desde su inauguración en septiembre del pasado año no se lamenta aquí ningún caso de contagio gracias al estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdez y Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.